Reforzar los conocimientos tecnológicos es el objetivo del programa Jóvenes Talentos TIC de la Universidad Francisco Gaviria. La idea era fortalecer su vocación en el área de tecnologías, facilitarles la transición, ubicarlos en, digamos, becas o programas tanto nacionales como internacionales. Esta vez son 15 los jóvenes quienes tuvieron la oportunidad de capacitarse en diferentes ramas durante un periodo de 18 meses. Y aquí vine aprendiendo cosas que nunca me imaginé que iba a aprender. E incluso aquí fue donde yo descubrí la carrera que quiero, que es ingeniería electrónica. Porque aquí he aprendido diseño web, diseño 3D, programación tanto en Java como en Android para aplicaciones móviles. He aprendido muchísimo y creo que lo principal es no solo quedarme con eso, sino que transmitirlo a otras personas y poder hacer algo por el país, poder contribuir a esa nación. El programa busca beneficiar a estudiantes bachilleres de instituciones públicas y privadas. En síntesis, la universidad lo que les propone después de que hayan seguido es estudiar con nosotros una carrera gratuita y si son buenos, pues también incorporarse al staff más adelante cuando ellos, como esperamos, que sigan sacando buenas notas. La segunda promoción de jóvenes talentos ya dio inicio y con ello también se pretende seguir incentivando a los jóvenes a estudiar y prepararse para el futuro. Con imágenes de Gonzalo Tejada, Kelly Ábrego, Noticiero Hechos.